Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a terminar de ver todo lo relacionado a motores de combustión interna. Vamos a continuar con los sistemas que hacen al funcionamiento del motor. ¿Está bien? Vamos a ver cómo es la forma de alimentar un motor con sus componentes, digamos, fundamentales para que funcione. Vamos a ver el sistema de alimentación de aire, el sistema de alimentación de combustible, el sistema de encendido, el sistema de distribución. ¿Está bien? ¿Cuál es la forma que tiene ese sistema para dejar entrar aire? ¿En qué forma? ¿En qué cantidades? ¿Qué mecanismos se actúan en ese proceso? Obviamente vamos a continuar con la parte de refrigeración. ¿Está bien? Todo motor tiene que funcionar a una temperatura determinada. De eso se encarga el sistema de refrigeración. Y obviamente para que funcionen todas esas partes, convivan todas esas partes mecánicas, hay un sistema que es el sistema de lubricación, ¿no? Que fundamentalmente sirve de alguna forma para evitar ese desgaste prematuro de las piezas, ¿no? De estas piezas mecánicas, esas piezas que siempre están en movimiento y necesitan de alguna forma proyectar su vida útil, digamos. La forma de lograrlo es por medio del sistema de lubricación. Vamos a arrancar por el sistema de distribución, ¿está bien? Que es el encargado del sistema de distribución y alimentación de aire. Son los encargados de accionar las válvulas de admisión. Por lo tanto, son los encargados, o es el encargado de este sistema, de tratar de suministrar la mayor cantidad de aire posible a los cilindros. Esto se traduce en cantidad de aire más combustible, se traduce en potencia, ¿está bien? Mientras más aire, mientras más combustible, dentro de un cilindro, equivale a mayor potencia. Obviamente, siempre hay un límite, ¿no? El que ya vimos, de acuerdo a la capacidad del cilindro, ¿no? De acuerdo a las cámaras de combustión, ¿está bien? Hay un límite de generación de esas potencias. Pero este sistema se encarga de entregar la cantidad justa para que haya una combustión completa. La falta o exceso de aire en la combustión trae problemas al motor. Seguramente en algún momento habrán visto algún auto que larga humo negro. Una de esas causas de humo negro es la mala combustión. Es la falta de aire, la falta de oxígeno a la hora de combustionar adentro del cilindro. Por eso es tan importante este sistema de distribución y alimentación de aire, ¿no? Que básicamente está comandado por la apertura y cierre de válvulas, ¿no? La admisión de esa mezcla y la apertura de válvulas a la hora de dejar escapar los gases. ¿Está bien? Este sistema de distribución solo lo encontramos en los motores del tipo auto y diésel, ¿no? Ya que en los motores de dos tiempos, o en los motores rotatorios como el Wankel, como habíamos visto, no tienen el sistema de apertura y cierre por medio de válvulas, ¿no? Sino que esos motores cuentan con lumbreras, ¿no? O orificios en el motor por donde entra el aire fresco o el combustible y la evacuación se hace de la misma forma, digamos, a partir de las lumbreras que están dentro del motor, digamos. Como ya vimos, la válvula de admisión, ¿no? Se acciona en el momento que empieza la admisión, o sea, cuando empieza el ciclo, después de la fase de escape, ¿no? El pistón está en el punto muerto superior y la válvula de escape se acciona en el momento que se acaba la expansión y empieza la carrera de escape. El pistón, obviamente, se encuentra en el punto muerto inferior. Las válvulas, como vimos antes, son accionadas gracias al árbol de levas. ¿Está bien? Este árbol de levas está asociado en el extremo mediante una rueda dentada que es conectada al cigüeñal mediante una cadena o mediante una correa, ¿está bien? Esa es la famosa correa de distribución de un motor. En algunos motores es una correa de caucho, de alguna aleación de caucho. Y en otros casos es una cadena metálica. Pero, obviamente, tiene la misma función. El árbol de levas, que es el que acciona las válvulas, la apertura y cierre de válvulas siempre estuvo en dos posiciones diferentes en el motor. Obviamente, los motores más modernos, motores de hoy, el árbol de levas se encuentra en el bloque, en la cabeza del motor. Antiguamente, se encontraba en otra parte, casi asociado al bloque. Pero, hoy en día, los motores más modernos, el árbol de levas se encuentra en la cabeza. Obviamente, el árbol de levas contiene las levas, ¿no? En este caso son las que están distribuidas de una forma determinada y un ángulo determinado entre leva y leva, lo que permite la apertura y cierre de las válvulas. Lo que permite que en un motor de cuatro cilindros, los cuatro cilindros no estén en el mismo tiempo, digamos. Por lo general, un cilindro está en la admisión, el otro está en el escape, el otro está en la compresión, el otro está en el encendido. De esa forma está configurado el árbol de levas para que se dé, para que se dé, digamos, esa configuración de los cuatro tiempos ocurran en distintos momentos, digamos, en los cuatro cilindros. Que no ocurra lo mismo en todos los cilindros a la vez, digamos. Ahí se ve cómo están asociados. Bueno, se veía cómo estaba asociado el árbol de levas, acá se ve, ¿no? Cómo se ve asociado mediante una cadena al cigüeñal del motor, digamos, que es en definitiva el que le da el movimiento, digamos, cómo sale al árbol de levas. Hay motores que están configurados, su árbol de levas, para que se ocurra un fenómeno que se llama, perdón, avance de admisión o avance de escape. ¿Está bien? Desde el punto de vista que se lo mire, digamos. Pero básicamente el avance de admisión ocurre, o se da, o se configura el árbol de levas, para que en el momento que estén escapando los gases, en el momento que empieza el pistón a subir, ¿no? Y se abre la válvula de escape y están escapando los gases, ¿está bien? Antes de que llegue al punto máximo superior, ya en ese momento se abra la válvula de admisión. ¿Está bien? ¿Cómo es eso? Por eso se llama avance de admisión, porque ese fenómeno ocurre antes de que termine la carrera, antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Antes de que llegue, se abre la válvula de admisión mientras se está escapando, mientras están escapando los gases, ¿está bien? Abre la válvula de admisión y empiezan a entrarse. Ocurren esos dos fenómenos a la vez. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que haya un llenado o un mayor llenado de aire. ¿No? Recordemos que mayor llenado de aire, una mejor combustión, mayor potencia, digamos. Y también se da lo mismo, pero en el avance de escape, que es lo mismo, pero en el otro sentido. Mientras el pistón está llegando al punto muerto inferior, después de la explosión, digamos, después de la expansión, y cuando está por llegar al punto muerto inferior, ya, ¿no? Se abre la válvula de escape antes que llegue al punto muerto inferior, ¿no? Para que empiecen a salir los gases quemados. O sea, de esta manera se consigue un mayor tiempo de salida de gases de escape. ¿Está bien? Y por ende, se consigue una entrada de gases fresco, digamos, de la mezcla fresca, y se obtiene que la admisión sea más eficaz, digamos. Bueno, estos fenómenos, o estos motores, se preparan con ese fin, digamos. ¿Está bien? Para tener un mayor rendimiento, mediante el avance de admisión, y el avance de escape, serán las dos formas, digamos. ¿No? Que se abra una válvula mientras la otra está abierta, mientras se están escapando los gases, en el ciclo, en el cual el pistón está expulsando los gases antes de llegar al punto muerto superior, ya se abre la válvula de admisión, ya está entrando a los aires la mezcla fresca, digamos, de alguna forma. De esa forma asegura un mejor llenado del cilindro. ¿Está bien? Y el otro fenómeno, obviamente, se da cuando se produce la expansión, la explosión, la combustión, y el pistón empieza a bajar, generando trabajo. ¿Está bien? Y antes de llegar al punto muerto inferior, ya se abre la válvula de escape, permitiendo el escape de los gases quemados, y que luego se ha ayudado en el ciclo en el que el pistón empieza a subir, y empieza el ciclo de escape, digamos. De esa forma se logra el vaciado, o un mejor vaciado, un vaciado más eficaz del cilindro. El sistema de distribución, de alguna forma, lo alimenta, o contribuye a este sistema, el sistema de alimentación de aire. El cual, ¿no? Está compuesto por tres componentes básicos. El filtro de aire. El encargado de limpiar el aire, o sea, de alguna forma, sacarle las impurezas que vienen de la atmósfera, para lograr que ese aire, que entra como una mezcla, acompañando el hidrocarburo, digamos, no deje, o sea, esa combustión lo más limpia posible, ¿no? Eso se transforma en un motor mucho más duradero, más factible, ¿no? De durar un buen funcionamiento, digamos. El encargado de esto es el filtro de aire. Hay varios tipos de estos, tipos de filtro, digamos, con otras geometrías. Esto es, a pesar de tener la función de limpiar ese aire que es chupado, de alguna forma, por el motor, a la vez, crean un inconveniente, ¿no? Para ese flujo de aire, para que el aire fluya libremente, para que no tenga obstrucción al fluir, ¿no? Para que no disminuya su velocidad de aspiración. Entonces hay distintas geometrías de aire dependiendo de, perdón, geometrías de filtro de aire dependiendo siempre del tipo de motor. El otro componente del sistema de alimentación de aire es la válvula mariposa, ¿no? Es que es la encargada de regular la entrada de aire, ¿está bien? Tiene un giro sobre el eje, el cual se va regulando por... Cuando se presiona el acelerador, ¿no? A medida que se va presionando, se va abriendo esto, va permitiendo la entrada de aire, ¿no? Mientras más se aprieta el acelerador, más entrada de aire hay, digamos, ¿no? Es regulada por el pedal del acelerador en un motor de combustión interno. Eso es en los motores Otto, ¿está bien? En los motores diésel no existe, digamos, no hace falta, ya que siempre está... O sea, ya siempre está abierta, digamos, esta válvula mariposa en los diésel, digamos. Y el acelerador en los diésel actúa sobre el inyector, sobre el que inyecta el combustible al cilindro, ¿está bien? Cuando se aprieta el acelerador en un diésel, la aceleración se debe al incremento de combustible o no dentro del cilindro. Lo que no pasa, digamos, en el Otto, que la presión del acelerador regula la entrada de caudal de aire, digamos. Esta válvula mariposa ha cambiado con el tiempo, ¿no? Porque han evolucionado los motores y en los motores más nuevos esta válvula mariposa está situada en otro lado, ¿está bien? En los motores de inyección, vamos a ver el sistema de inyección de combustible un poco más adelante. Pero esta válvula mariposa está situada en el colector de admisión que ahora vamos a ver. No está aparte, no está aparte sola, digamos, sobre el motor como estaban los autos viejos, digamos. Ahora para encontrarla está directamente en un colector de admisión. Este, digamos, el colector de admisión es el encargado de enviar aire o distribuir el aire de manera equitativa a los cuatro cilindros, ¿no? En el caso de que el motor sea de cuatro cilindros. Por eso tiene esta forma, ¿no? Y esa es su función principal. Cuando hablábamos recién de la válvula mariposa, esta ya está incluida dentro del colector de admisión. No es una pieza mecánica aparte. Cuando me refiero a los motores modernos, digamos, a los de inyección de combustible. Esto está dentro, está incluido dentro del colector de admisión. ¿No? Tiene este tipo de arquitectura el colector, ¿no? Ya que la función es que el aire entre por igual o la misma cantidad a los cuatro cilindros. Y existe otro de la misma geometría, pero para evacuar los gases también. Pero esta es la función, digamos, básica del colector de admisión. Y estos son los tres componentes básicos del sistema de alimentación de aire. Asociado a este sistema está el sistema de alimentación de combustible, ¿no? Que es el encargado de distribuir, de mezclar el aire más el combustible, ¿no? En las proporciones necesarias para la combustión, para que no haya una mala combustión, que haya una combustión completa, ¿está bien? En los motores antiguos, digamos, en los motores más viejos, se usaba un carburador. Actualmente es otro el sistema, ahora lo vamos a ver, es por una inyección electrónica. Pero antiguamente se utilizaba, obviamente hay autos más o menos viejos que usan, siguen usando carburadores, digamos. Autos de competición también lo usan. Básicamente es un recipiente que contiene el combustible que viene desde el tanque de nafta. Dentro de él hay un flotador que mantiene el nivel de ese combustible. Y esto es esto, digamos. Está asociado a una especie de cilindro, de una sección mucho más pequeña, digamos, que el tubo por donde pasa el aire. Y en la punta hay una, se achica, digamos, esa sección, se le llama difusor, ¿no? Porque el objetivo es que cuando el aire viene desde los filtros de aire, ¿no? Ya de alguna forma purificado ese aire una vez que se le sacó todas las impurezas. Vienen por este conducto, ¿no? Dentro de este conducto está asociado, digamos, este cilindro en el cual está el combustible. Este conducto de aire tiene un estrechamiento de sección, ¿no? Se achica la sección justo en la punta del difusor, en la punta del surtidor del combustible. Y eso produce un efecto Venturi, se le llama. Que en realidad es una caída de presión, ¿no? Una diferencia de presión debido a este cambio de sección, ¿está bien? ¿Qué se logra con eso? Que el combustible que viene saliendo del difusor, ¿está bien? Se transforma de alguna forma en gotas mucho más pequeñas. El combustible se pulveriza, ¿no? Debido a este efecto que produce este cambio, ¿no? De sección. Y al cambio de sección que está en la punta del surtidor, digamos. Ese es el objetivo, que se pulverice, que se haga una especie de niebla, ¿no? Una mezcla de aire más combustible en forma de niebla. Después de acá, acá está la mariposa, la que hablábamos recién, ¿no? La que está regulada por el acelerador. Esta mezcla, estas proporciones entre combustible y el aire, van directamente proporcional a la apertura de la mariposa. ¿Está bien? Como dijimos recién, mientras esto está más abierto, va a haber más cabal de aire. ¿Está bien? Va a ser una mezcla más rica en aire, digamos, ¿no? Va a tener más aire esa mezcla. Por lo tanto, va a ser una combustión más completa. Por lo tanto, va a haber más potencia en el motor. Luego de acá, de la mariposa, va al colector de admisión que vimos recién. El que reparte esa mezcla en los cuatro, si es que es un motor de cuatro cilindros, lo reparte en los cuatro cilindros. Esto que se ve acá es un carburador de dos bocas. Quiere decir que hace este trabajo, ¿no? Esta sección que se ve acá, es esta. Hace este mismo trabajo, pero de forma doble, digamos. Tiene dos veces este funcionamiento. Es para una mayor proporción de aire y mayor proporción de combustible. El otro sistema, obviamente, es el de inyección. Es el sistema de... Cuyo principio se usaba en los motores diésel, ¿no? Donde se inyecta, de alguna forma, el combustible en los pistones. Obviamente es una mejora debido a que... A la inestabilidad, digamos, de este sistema. Porque no siempre era constante la mezcla, ¿está bien? Siempre que hay implicada varias especias mecánicas, ¿está bien? Eso equivale a una falta de constante en los parámetros, digamos. Además, porque en el sistema de inyección va acompañado, ¿no? La electrónica. Lo cual, la inyección de combustible es regulada por la computadora del auto hoy en día, digamos. La forma de funcionar es muy sencilla. Digamos, está todo controlado hoy en día por una computadora. Se envía, digamos, el combustible al colector de inyección, ¿no? Pasa primero por un filtro de nafta. Después de viniendo del tanque de nafta. Y este es el colector de inyección. Los cuales reparten la misma cantidad de combustible por cada inyector, digamos. Los inyectores funcionan a una presión determinada. Son obligados a meter de alguna forma a una presión requerida por el pistón. Todo esto regulado siempre, electrónicamente. Y, obviamente, se inyecta la cantidad requerida para la buena combustión, digamos, de ese hidrocarburo. Acá ya no hablamos de faltas o mala equivalencia entre las cantidades determinadas de aire y combustible. Si la calla es regulada por una computadora, la inyección esa de combustible, digamos. El sistema de encendido ya hemos hablado un poco. En los motores Otto existe una bujía la cual inicia la combustión. Cuando el pistón está en el punto muerto superior. En el motor diésel no existe esta bujía. Sino que la combustión se produce gracias a la alta compresión que tiene el aire al entrar en contacto con el gasoil, digamos. Debido a las características del gasoil frente a la nafta, a esas presiones, digamos, el gasoil entra en combustión. No pasaría lo mismo si echáramos o si a un motor diésel le echáramos nafta. Debido a su baja velocidad de reacción con respecto al diésel, la nafta no se combustionaría de la misma forma que el diésel. Por eso es distinto el encendido y por eso se usan distintos combustibles para los dos motores. Uno podríamos decir que se combustiona a altas presiones. El otro no, el otro necesita un iniciador. El iniciador, el motor Otto, es la bujía. En el motor Otto, también en los motores más modernos, hay un avance, así como vimos, un avance de cruce de válvulas que se abría una antes que la otra. Perdón, había una que empezaba a abrirse mientras la otra todavía estaba abierta en la evacuación de los gases. O cuando se aspiraba o cuando entraba la mezcla al pistón. Bueno, en el encendido existe lo mismo. Hay un avance de encendido, se dice. Que cuando el pistón todavía no llegó al punto muerto superior, todavía no comprimió, digamos, la mezcla, la bujía ya está mandando la chispa para empezar la combustión. ¿Está bien? Cuando el pistón llega al punto muerto superior, hay una combustión completa del combustible, digamos, de la mezcla. Y todo este proceso ayuda en la generación de trabajo, digamos. ¿Está bien? Esto es debido a que, nuevamente, la velocidad de reacción de la nafta es mucho menor que la de un gasoil. Entonces empieza a combustionar antes que llegue el pistón arriba, antes que llegue al punto muerto superior, presionando la mezcla. Y se le llama así, avance de encendido, porque es como si se anticipara, hay una eficiencia, digamos, al encender la mezcla antes de que llegue el pistón arriba. Por último, hay dos sistemas muy sencillos, los cuales, de alguna forma, le prolongan la vida útil a un motor. Sin estos sistemas podría funcionar el motor. ¿Está bien? Uno es el sistema de refrigeración. Obviamente duraría menos, porque el desgaste, debido a ese calor, a la dilatación, a la expansión de esas piezas mecánicas, llevaría al deterioro temprano de un motor. Este sistema es el encargado de mantener una temperatura determinada, de funcionamiento, para aplacar ese deterioro de piezas mecánicas debido a las altas temperaturas. Este circuito pasa por entre los cilindros, que es donde se produce la mayor temperatura, debido a la combustión, el sistema de refrigeración, en este caso usa agua. Hay un sistema, existe un sistema para motores más chicos, que es un sistema por aire. ¿Está bien? Básicamente, es el motor o las camisas están hechas de otro material, el cual tratan de disipar lo más pronto la temperatura. Entonces, es un poco más eficiente el traspaso de aire a través de ese motor. Un ejemplo de eso son las motos. Las motos de pequeña cilindrada, que no tienen un sistema de refrigeración, como el sistema de refrigeración del auto, por agua, sino que el sistema de refrigeración, en ese caso, es por aire. En los autos hay un intercambio de calor entre agua y los cilindros, donde se produce la combustión. Hay una bomba, la bomba de agua, que hace circular ese agua por el circuito. Una vez que el agua hubo un intercambio de temperatura, que entró a una temperatura menor, sale del circuito a una temperatura mucho mayor debido a esas combustiones, se dirige ese agua a altas temperaturas a un radiador, el cual lo que se necesita es que haya un intercambio ahora de calor entre el aire y el agua. Por eso tiene esta configuración un radiador, para que ese agua recorra el serpentín, todos los canales que tiene el radiador, para que haya un mayor contacto entre el aire atmosférico y el agua que viene de intercambiar temperatura con los cilindros. Ese intercambio es ayudado, o sea, la baja temperatura es ayudada por el ventilador y por el aire atmosférico, el cual implica la velocidad del auto, ayuda de alguna forma al intercambio de calor entre el aire y el agua que está a una temperatura alta que fue adquirida cuando estuvo en contacto con los cilindros. Obviamente no es agua que entra en los cilindros, sino que es agua que rodea los cilindros. Y por último el sistema que también le prolonga la vida útil a un motor, que es el sistema de lubricación. Básicamente se encarga de bañar en aceite todas aquellas piezas que están en rozamiento con otras, digamos. Todas aquellas piezas mecánicas que tienen rozamiento, lo cual implica un desgaste. Y el objetivo de este sistema o del aceite es tratar de disminuir ese desgaste y prolongar la vida útil de esas piezas. O sea, el pistón, la biela, el cigüeñal, el cojinete, los cojinetes en realidad, árboles de leva. Todas esas piezas necesitan una lubricación con aceite para su correcto funcionamiento y para disminuir ese desgaste, digamos. Porque están en contacto con otras piezas mecánicas. El sistema más común o más utilizado en un auto de calle es el sistema de cárter húmedo. Se le llama cárter húmedo porque todo el aceite es almacenado en el fondo del cárter. Y desde ahí, por medio de una bomba, por la bomba de aceite, es repartido a todas las otras piezas mecánicas que necesitan de la lubricación. Hay otro sistema que es la lubricación por cárter seco, donde la diferencia básica es que el aceite está almacenado en otro lugar, ¿está bien? Y también es repartido por una bomba de aceite a las piezas mecánicas que lo necesitan. Los autos de competición, por ejemplo, usan este tipo de cárter seco, en el cual no hay un almacenamiento del aceite en el fondo del cárter. En este caso, se utiliza así porque el cigüeñal ayuda, digamos, a esparcir ese aceite y a tratar de mojar con aceite todas sus partes que están en rozamiento, digamos. Estos sistemas lo que logran, de alguna forma, es prolongar la vida útil del motor sin fallas, que funcione correctamente. Pero necesita un mantenimiento, un mantenimiento básico, que no es el mismo que se utilizaba hace años. La evolución de estos motores necesitan o se ha simplificado su mantenimiento, es un poco más sencillo que años atrás. Con un par de maniobras, un par de cambios, un par de verificaciones, se puede, de alguna forma, mantener el buen funcionamiento de un motor. Mirando el nivel de los líquidos, como vimos recién, el nivel del aceite, en los niveles de agua, los filtros, los filtros de aire, los filtros de nafta, los filtros de aceite. En el circuito que lubrica las partes móviles, también hay un filtro en el cual se van quedando todas esas partículas que estuvieron en contacto con las piezas mecánicas o que son producidas por un desgaste. Los filtros en todos los circuitos se encargan de eso, de quedarse con esas partes o con esas impurezas para que no entren al sistema. En el caso del filtro de nafta, es tratar de purificar de alguna forma o tratar de que la nafta llegue un poco más limpia a los cilindros. Obviamente recién hablamos de los filtros de aire y el filtro de aceite, que tienen la misma funcionalidad, digamos, que esos fluidos entren al circuito lo más limpio posible. Y estas son las pequeñas modificaciones que se le pueden hacer a un motor para prolongar su funcionamiento. Y el estado de las bujillas, por ejemplo. Esas son pequeñas acciones, digamos, que un usuario de este tipo de motores puede hacer para que el motor funcione correctamente. Obviamente hay un mantenimiento más complejo, que también ha cambiado con el tiempo. Hoy en día se puede diagnosticar cuál es la falla de un motor simplemente con una computadora. Pero a lo que voy es que el mantenimiento en los años ha cambiado un montón. Y el usuario con pequeñas acciones puede ayudar a la vida útil de un motor.